Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy estoy con ustedes para compartirles la reseña que había quedado de compartirles en mi Facebook. Y bueno, es acerca del plato de Bundle Monster en colaboración con Suanet de Nail Stamp for Fun. Si no la conocen a ella, aquí les voy a dejar el enlace a su canal para que la vayan a visitar y le demuestren todo su apoyo. Y bueno, me dio muchísimo gusto cuando me enteré que ella había colaborado con Bundle Monster para hacer este plato. Y bueno, les voy a hablar un poquito acerca del plato. Es un plato que tiene imágenes de encaje. Y este plato tiene el nombre de Suanet escrito por todos lados, ya que a ella le gusta mucho el encaje. Una de las características de este plato es que viene con este backing o con este plástico protector que tiene de margen. Y del reverso tiene la marca de Bundle Monster. Aquí abajo dice Bundle Monster más Nail Stamp for Fun. Y el plato es el BMXL206. Este plato cuenta con 5 imágenes individuales para toda la uña. Uno en forma de greca y también cuenta con 2 imágenes para el francés. Otra de las cosas que está muy padre es que aquí al lado tiene esta imagen tipo buffet en donde vas a encontrar un encaje de diferentes tipos de encaje. Valga la redundancia. Ya que hay un encaje bastante fino, uno medio y uno un poco más grueso dependiendo del gusto de cada quien. Este plato mide 12.5 centímetros de largo por 6.5 centímetros de ancho. Y cada imagen mide 2.2 centímetros de alto por 1.5 centímetros de ancho. Este cuadrado de aquí mide 4.5 centímetros por 4.5 centímetros. Si estás interesada en saber cómo estampa este plato, pues bueno, te invito a que te quedes a ver el resto del video. Pues bueno, yo ya apliqué una capa de este esmalte de China Glaze. Este es el color Eyebrick for Color. Y estoy utilizando mi látex líquido alrededor de la uña para facilitar la limpieza una vez que haya terminado. El esmalte con el que voy a estampar es este de Mundo de Uñas en el color Aqua. Voy a estar utilizando mi estampador. Este es de AliExpress. Y si estás interesada en alguna reseña de estos estampadores Gelly, me haces saber en los comentarios. Y bueno, vamos a comenzar. 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 Y bueno, chicas. Es así como quedan las muestras ya en las uñas. Y disculpen que aquí se me... Se me arruinó el esmalte. Así que le tuve que hacer un parchecito. Pero las imágenes quedan bastante bonitas. Me ha gustado mucho. Si tienes la oportunidad y te gusta este plato y quieres apoyar a Swanette, pues te voy a dejar el enlace a su canal. Al igual que el enlace directo a la página de Bundle Monster. Pero quiero decir que estoy muy contenta con las imágenes. Considero que las imágenes están más del lado de lo grabado profundo. Así que vas a tener que ser un poquito más generosa con tu esmalte para estampar. Si tú solamente te limitas a poner un poco de esmalte en esta área y después arrastras, a lo mejor no te va a alcanzar el esmalte. Así que te sugiero mejor que apliques el esmalte en toda la imagen. Otra cosa que tienes que considerar es que si estás utilizando un estampador tipo Jelly o Bombón, la mejor forma de tomar estas imágenes que están grabadas un poco profundas es rodar el estampador de un lado a otro. Ya que esto va a asegurar que la imagen no se expanda y que se respete y se vea fino el encaje o el diseño que decidas utilizar. Por lo pronto eso es todo de mi parte. A mí me dio mucho gusto estar aquí contigo y compartir esta reseña. Cuídate mucho, te mando muchos besitos y hasta la próxima. Bye. 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 Dile, see you soon. See you soon. Bye. Bye.